Voy a intentar hacer la vuelta a la de Goku No, no te sale ahora No, ahora ni me sale No, ahora ni me sale Ay, la de rumi Oh, voy con mejor Akura si que antes No se si me lo fceo, pero puedo sacarle un combo Osea, fc ganó por los streams del final Están re cancer What? Que pasa bro? Voy con ese y pase toda la parte del Osea, el ultimo cuarto Te vino La de break wall What? No se que ola Unamo Decirista please Las roof ¡Suscríbete al canal!